Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. Hoy es jueves y quiero recordarles que los jueves a las 10 de la noche llega una cita solo para ellas, con el doc Alejo Montoya, con Paula Varela y con todas las personas que tienen dudas y qué mejor que tener ese ginecólogo de cabezas para resolver esa cantidad de dudas con las que las mujeres tienen. Además un ginecólogo bacán, de confianza, que ustedes lo escuchan desde las 10 de la noche. Les recuerdo que si ustedes se perdieron algún capítulo de Solo para Ellas o tienen dudas ustedes se van a Spotify y ahí encuentran todos los programas de Solo para Ellas. Por ejemplo, el jueves pasado estuvieron hablando de todo lo que nos había dicho sobre la histereotomía. Además que no es fácil decirlo. Escuche. Y la histereotomía es seguimos siendo mujeres, que sí, a veces, y lo digo es que seguimos siendo mujeres es porque se ha encontrado uno con casos reales, familiares, amigas, hermanas, como de que pasaron por ese procedimiento y el hecho de que era mujer por tener útero. Y uno asocia muchas cosas a eso. Claro, total. ¿Cierto, don? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que tú tienes un ciclo menstrual. Sí. Lo que pasa es que los hombres no entendemos eso porque somos planos. A nosotros no nos pasa nada. Siempre estamos igualito. Somos como un Toyota. Siempre funcionamos, pero somos aburridísimos. Entonces, sí, como los Toyota. Siempre funcionan, pero somos aburridísimos. Pero las mujeres... Ahí no hay nada más. No, 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 total, pues absoluto. Fíjense una cosa. Somos tan aburridos que uno entra al supermercado y uno se va directamente a la leche, a la crema de leche y se sale. A uno no se le ocurre mirar el supermercado porque somos aburridos. Ustedes sí tienen que entrar por todos los pasillos, mirar todo y uno detrás. Uno dice que está mirando, Dios mío, vamos ya. Sí, no. Y además es que los hombres son monofónicos. Uno es estereofónico. Claro, total. Es precisamente como los cambios que vive una mujer y cómo los asume después de este procedimiento de lo que hablaba el doc en el capítulo pasado. A mí me ha parecido chévere la histerectomía. O sea, sí siento que uno cuando le dicen que le tienen que sacar el útero, uno lo relaciona con la feminidad y es como un impacto de... A mí me impactó muchísimo. De hecho, traté de evitarlo de mil maneras y luego me di cuenta que sí es cierto que si uno lo disfruta y lo toma por el lado del disfrute también, si uno ya no quiere tener hijos, pues es un descanso tremendo. Uno puede disfrutar más de la sexualidad porque no tiene que planificar una cantidad de cosas maravillosas. Pero tú la aplazabas creencia porque por miedo al procedimiento o por lo que decían... Sí, por miedo al procedimiento y porque hay una creencia y porque en todo caso sí hay que hacerle un proceso al útero porque es como una pérdida que para la mujer tiene un impacto. Entonces, para mí lo peor que pueden hacer los médicos es decir, pero eso no tiene nada malo, pero hágale cuál es el problema. Entonces, como todo el mundo me decía, pero hágale cuál es el problema, deje quejarse por su útero, qué bobada. Hasta que una persona inteligente me dijo, mira, perder el útero para las mujeres tiene un significado importante. Haz un ritual como para entender, agradecer por tus hijas, entender que el útero ya no te funciona. Haz como un proceso de agradecimiento y tómalo de la mejor manera. Entonces, ya eso es muy diferente, como le dicen a uno de los médicos, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema? Si eso ya no le sirve para nada. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. Vibra. Estamos conectados con muy buena Vibra. Hay una publicación que hace la BBC y es sobre un informe de investigación de tendencias en parejas del año 2019. Y hablan de un tema que desde el 2019 nuevamente vuelve a, digamos que a crecer, a pesar de que sigue siendo tabú y toman como referencia a Leonardo DiCaprio. Entonces, ustedes que Leonardo DiCaprio tiene 45 años y, bueno, en el momento del estudio tenía 44, debe estar ya sobre los 46 y dicen que Leonardo DiCaprio, pues nuevamente vuelve a generar un revuelo al conseguirse una pareja menor que él casi 25 años, más o menos 20 años. Entonces, digamos que... Leonardo DiCaprio. ¿Dime? Me imagino que, o sea, que muchas chicas no pensarán mucho en la edad, ¿o sí? Claro, ahí va porque... No, y pues si fuera de eso, Leo, se ve bien. Eso iba a decirse. Como de ver, Once Upon a Time in Hollywood y tremendo galán, igual que Brad Pitt. Claro, por ejemplo, también ponen el caso de George Clooney y otros diferentes que han conocido parejas con diferencias marcadas de edad. Dicen que hasta hace unos años se suponía en una investigación que las parejas que tenían una proporción de edad similar, digamos que su diferencia no era mayor a cuatro años, iban a durar más. Pero dicen que en los últimos años esto ha cambiado y lo que han encontrado es que las parejas que duran más y que se sienten más cómodas son las que tienen una diferencia mínima de 10 años de edad. Ush, mínima. 10 años me parece bastante. ¿Qué? Pero no hay una... ¿Por qué cuánto se lleva entonces Leonardo DiCaprio con la chica? ¿Cuántos años? 20. 25. Pero por ejemplo, Anthony Hopkins, que tiene como 80, su esposa colombiana tiene 50. Imagínense. Y llevan juntos como 15 años o más. Sí, estoy ahí tratándome de acordar, pero... ¿Y no creen que en esas relaciones hay un papá y una hija o no necesariamente? Es que depende el ánimo porque hay mucho viejo maluco, pero Leo DiCaprio se ve que una 25 añera debe pasar divinamente, ¿no? Sí, DiCaprio no sé, buscando hija, la verdad. Y yo veo los videos de Anthony Hopkins, 80, y fue viral hace unos días bailando la pollera colorá y lo grabó la señora. Y qué carisma el de Anthony Hopkins. Por ejemplo, digamos que omitiendo la profecía de Max, pero pues también en su momento Shakira y Piqué tuvieron su época, ¿no? A pesar de la diferencia de edad. Tenían su diferencia de 10 años. A mí me parece chévere esa diferencia de la inversa. ¿Cuál es el límite de ustedes para abajo y para arriba? Para abajo, espérense, yo pienso 10 años. Para abajo, ¿pero para relación seria? No, sí. Pero David, usted no sabe si va a ser seria o no. Claro, Maxito. O sea, ponga el rango y después... No, Maxito. Pero todo lo contrario, para mí, influye si es pasar la vaca, ¿no? Ay, eso nunca se sabe. Sí, qué va, yo quiero que uno se va a enfrentar a una persona y desde que la ve, dice, con esta persona no voy a durar nada, con esta persona... Ay, papito, cuando manda el corazón, no se está abrazando. No, Karencita, lo que pasa es que si es muy diferente una... Si es muy diferente una conversación, o sea... Claro. Es muy diferente. Ay, David, hoy en día hay unas pendejas de 40 y unas sabias de 20. Hay de todo en la viña del señor. No, pues yo sé que no se sabe, yo sé que no se sabe, pero pues uno se dice... Uy, no, pa... No, 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 qué diferencia tan grande. Lo importa... Ah, bueno, porque con la veinteañera que salió, no estaba tan informada. Pero hay unas muy sabias. Exacto. Uno, sí... Bueno. No digo... Yo tenía el rango de Tinder, Karencita, para responder la pregunta, que David no respondió. Ajá. Cuando estaba en Tinder, teniendo yo 45, tenía el rango de 25 para abajo. Y 55 hasta arriba, es el rango máximo que puede llegar uno a... No, de 25 para arriba, no de 25 para abajo, bestia. No, 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 uno pone el rango menor, 25 años. Y mayor, tenía 55 años. Pero 25, o sea, 20 años para abajo, Max. Sí, pero 25... ¿Está bien? Sí, pues... ¿Y 10 para arriba? Maxito, perdóname, pero 25 es muy chiquis para ti. ¿Es muy chiquis para mí? Claro, Max. Sí. No. Pero yo... Yo digo, una mujer de 25 años está trabajando con odontólogas, ingenieras, saliendo con unos males de 30, porque no pueden salir conmigo ya, están hechas y derechas. Sí, yo también estoy de acuerdo. 25 mamás, me parece que están en límite, pero no lo veo tan mal. O sea, si yo les llego mañana al paseo con un chico de 25, ¿les parece súper bien? ¿Te aplaudimos? ¡Ay, claro! Parece cool. Claro, es que es la actitud. ¡Eso! La actitud. O sea, exactamente. Ay, no, lo siento. Shakira está más linda ahora que cuando yo dije que se iban a separar. Sí, que se iban a separar. ¿Si le pides 30, Canecita? Yo mi límite... Yo creo, toco madera, pero a mí no me gustaría estar con uno de menos de 30. Lo que pasa es que los hombres sí somos unos pendejos de menos de 30 años. Lleva un día de buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. Empezando con vibra en las mañanas. Y hoy jueves también le damos la bienvenida a Vicky. Buenos días, mis vibradores. ¿Cómo amanecen? Ay, no. Yo por aquí parece el muro de las lamentaciones. ¿Qué pasó? Aprovecho para desahogarme y lamentarme con ustedes. ¿Qué pasó? Pero hoy amanecí sufriendo. Fue por algo técnico. Sí, con mi computador que se me dañó. Y para eso que queda como uno manco, ¿no? Como que ya no sabe qué hacer en todo el día. Queda desparchada pues porque uno trabaja desde ahí. Igual que cuando a uno se le daña el celular, uno ya no sabe qué hacer durante todo el día. En fin, las cosas, la cosa y también las cosas. La cosa es que lo llevé a arreglar y el técnico dice que me lo dañó el técnico anterior. ¿A ustedes les ha pasado una cosa parecida? Mira, ya vengo para contarles porque es que me ha pasado en muchísimas cosas. Necesito desahogarme. ¡No! Con el carro seguramente también me ha pasado. No, vengo a arreglarle esto. No, pero eso no era. Era esto que tenía que arreglarle. No le arreglaron esto. ¿Y cómo es? Uy, es que hay una... Sí. Algunas personas también con el desempeño sexual. No, tengo un trauma de la razón pasada. Ah, claro, sí. Max tiene razón. Vamos a ver qué nos dice Vicky. A ver qué nos dice Vicky a esta hora en Vibra sobre esos arreglos que le echan la culpa a otro. Buenas y buenos los que me escuchan y vibran con estas historias porque son casos de la vida real. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero todo es culpa del otro. A la gente le cuesta reconocer sus cosas. Y lo digo porque me ha pasado varias veces. Y si no, escuchen esto. Se me dañó la nevera. Y el técnico que vino a arreglarlo dijo esto se le dañó porque el otro señor que vino le quitó no sé qué cosita el gas y por eso se le está saliendo. Entonces, bueno, sigo con mi lista. Me pasó también con el contador que dijo es que el contador anterior le hizo la declaración mala. Estas cifras a mí no me dan. O sea, todo es culpa del otro. El que llega es Isque el Sabio y le ha puesto que si viene otro nuevo va a ser culpa del otro que era el sabio y así sucesivamente. Tenía una goterita, pues en el lavamanos. Ya estaba yo goteando, ya estaba que compraba tena. Y me dijo el señor que tenía que romper porque es que el otro había puesto un sifón, no sé qué cosa mala. Y así sucesivamente tenemos mil historias de muchas cosas. Y en este momento estoy con mi computador. Me dice, no, es que el otro te lo dañó. Este computador, voy a ver qué puedo hacer. Pero no, se lo dejó muy malo. Vamos a ver en qué le puedo rescatar. No, no, no. Y me hace el drama. En fin, el novio me dijo lo mismo. No, es que el otro man te dañó. El otro man te dañó, te dejó muy malo. Ay, Dios mío. Ay, mis vibradores. Identifican ustedes con alguna de estas situaciones o con todas, porque ha pasado. En fin, el que viene a arreglar critica lo que hizo el otro. Ahora sí, que vibren las historias. Pero en el caso que dice Vicky y Max, por lo general la que lo dice no es el nuevo, sino ella misma. Dice, no, es que la relación pasada me dañó mal. Me dañó, me dañó. ¿Qué? Sí, me fregó. Por eso ella no confío. Porque ahí en ese caso el objeto es uno mismo, el que está dañado es uno. Entonces, no, el anterior me dañó. O sea, el anterior me dañó todos los electrodomésticos y el anterior lo dañó a uno también. ¡Oh! Lo que pasa es que cuando uno llega a ser electrodoméstico al sitio nuevo, pues uno ya no tiene nada que reclamarle al otro, ¿no? Pero sí es triste. Claro, porque la garantía era con el comprador original. Claro, pero sí es triste que a uno le digan que la culpa era del anterior. Sí, la embarré más. Me salió más caro. A mí me pasó eso parecido también con el tema del contador. Cuando llegó otro contador, me dijo... Igual, sí. No, pero a mí incluso ni siquiera. A mí me dijeron es, tiene que cambiar de contador. O sea, un contador me dijo, cambie de contador porque le están haciendo mal esa vuelta y después te va a quedar más embalado que quién sabe qué. Sí, David y Nata creen que este problema es por pobreza. O sea, yo he llamado tres técnicos independientes que vienen en su motico, pero se ven tesos, pero ninguno pudo, cada uno dañó más hasta que me tocó llamar el técnico oficial de la marca de la nevera. Ay, no sabía bien. ¿Es por pobreza todo? O sea, no más el contador, el mecánico. El conocimiento vale. Sí, 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 claro, con el carro. Si usted lo lleva uno al taller de la marca. Si usted lo... No, Maxito, lo que va a ser el mecánico, hay varias alternativas. Por ejemplo, si usted lo lleva... Si usted quiere dar la fija, pues lo lleva al concesionario. Pero, David, vale millones. Claro, a eso voy yo, Maxito. Le va a valer hasta tres, cuatro veces. Millones, David. Pero también, si usted lo lleva... Miren, guíos. No lo va a llevar al concesionario, lo va a llevar a un mecánico, pero también si usted busca el mecánico más barato, pues puede... Es que hay unos y honrados y un montón de condiciones. Yo vi con don Octavio, que es mi mecánico independiente de esos jubilados como de concesionario, y cada vez que lo veo, lo beso y sufro. Ya está muy viejito, David, es muy valioso. ¿Qué vas a hacer? Ay, Maxito. Lo mismo, Maxito. Yo, por ejemplo, de mecánicos, vi con don William. Afortunadamente, don William no está tan viejo como el mecánico de Max. Pero, ¿sabe qué me gusta de don William? Que usted le lleva el carro, se lo puede dejar cuatro horas, el man lo revisa, y si no lo cambio nada, ni siquiera le cobra la consulta. No, así es, Octavio. Le dice... ¿Cuál es el suyo? Se llama don Julito. ¡Don Julito! ¡Don Julito! ¡Gracias, don Julito! ¡Solo un tesoro! Ahí está. Cuéntenos, a través del WhatsApp, usted cómo ha tenido esa historia como la de Max, que le dejaron dañado algo, y llegó otro y le dijo que era culpa del otro, y llegó otro y le dijo que era culpa... También aplica para corazones, también se puede contar historias de corazones. Este programa es dedicado a William, Octavio y Julito. ¡Uy, Dios mío! Con arreglos de la casa, eso es horrible. No, eso es jodido plomero. ¡Son maestros! ¡Son maestros! ¡Ay! ¡No, no, no! La cocina ya venía con el horno y con la estufa. El horno se dañó, marca Schallinger, y llamamos a la marca. Cuando el señor llegó, me dijo, nunca lo he utilizado. Le dije, no, yo no lo he utilizado. Y me dijo, bueno, vale tanto. Y yo le dije, pero eso vale casi un horno. Y me dijo, no, pero vale la pena, porque estos hornos sí son buenos. Bueno, yo le dije, cualquier cosa yo lo llamo. Le pague la revisión, porque ellos cobran la revisión. Y después llamé al todero del conjunto, y el todero miró y era solo conectarlo. Así que cosas a ti suelen pasar. ¡Ay, no! ¡Ay, qué rabia! Ustedes recuerdan, una vez, en uno de esos programas investigativos, hicieron ese experimento. Les conectaron un cable a la nevera y llamaron a tres técnicos. Y lo que dice nuestra amiga en el WhatsApp, dos técnicos le cobraban un huevo, le decían que era el motor, que era el filtro, y solo un técnico honesto le dijo, no, señores, que mire, le desconectaron este cable, pero tuvo que pagarle a dos técnicos para que le dijeran que no, que eso tocaba cambiar el motor. ¡Qué honestos! Por eso mejor pidan tres cotizaciones. ¡Eso! Sí, Maxito, técnicos. Esa es la que funciona. Tres técnicos antes de tomar una decisión. Tres cotizaciones y tres opiniones. O sea, claro, lo que pasa es que en las tres opiniones, Maxito, por ejemplo, es como una nevera, sí le van a cobrar por lo menos la visita para decirle que tiene. Por lo menos la visita. Hay otra historia. Hola, amigos de Vibra. Esto es típico con los estilistas. Siempre siente que tú cambias de estilista, el siguiente te va a decir que el otro te tenía el cabello feo, que así no era, que te lo dejaron manchado. Nunca un estilista le va a echar piropos al otro. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Pero es que, yo perdón, pero digo algo. Si usted cambió de estilista, ¿es por algo? No, puede que uno esté en otro lugar, que ya cerraron, que quiere cambiar. O que está eso, que está lo río. A menos de que sea eso, pero muchas veces cuando uno termina, en otro psicólogo, odontólogo, médico general, si es un cambio por motivación propia, es porque algo no... Pero uno a veces piensa que tiene bien el corte y llega y sale, uy, como la tenían detrás, qué lado yo, yo me sentía bien. Es igual que el amor porque el electrodoméstico es uno mismo. Entonces uno mismo dice, este pelito no. Y va otro nuevo y le dice, no, el anterior lo lamento, acabó con su cabello. Sí, es que cuadren entre ellos. Es complicado. Mis vibradores, yo solo les voy a decir una cosa como consejo y para despedirme. Pongan mucho cuidado. Fíjense bien a quien le entregan sus cosas, quien quiere que le meta la mano a sus cosas. Porque si usted se descuida, lo pueden dañar. O le sacan o le quitan algo. O le ponen o le quitan. En fin, igual lo van a dañar. Feliz día. Gracias, Vicky. Me dañaron, me dañaron. Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas. A esta hora, ustedes están conectados con muy buena Vibra y aprovechemos que necesitan para recordar lo que va a pasar este jueves a las 11 de la mañana en el Instagram Live de Vibra. En el Instagram Live de Vibra estaremos a las 11 de la mañana haciendo un taller práctico para dejar de caer en historias que se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten. Y ahí encontraremos ejercicios para darnos cuenta que muchas veces algunos cambios que generemos en nuestra vida nos permiten experimentar la vida de forma diferente. Y a esta hora también estamos con un nuevo patrocinio, ¿no, Maxito? Claro. Qué rico. Bienvenidos los clientes en este programa. Eso significa que nos escuchan. Somos exitosos. Un tío tiene una empresa increíble para problemas en los pies. Sí, sí, pues como vemos en la franja de las noticias de al mediodía, Colombia es un país enfermo porque solo venden cosas para la gastritis, para las ronchas. Y en este caso, bienvenido a un cliente nuevo a Vibra en las Mañanas llamado Ony Comicuña. Ony Comicuña, bienvenido, nuevo cliente. Hola, soy David Rodríguez. Me conocerán como el pollo de Vibra en las Mañanas. Y estoy aquí para presentarles un increíble producto traído desde los laboratorios podológicos internacionales para la prevención del pie de atleta, callos, uña enterrada, pecueca y la terrible Ony Comicosis. Sí, la Ony Comicosis. Queremos comprobar con un equipo científico el verdadero poder de Pieduña Comicosis. Y solo vale 1,500 pesos. Esa botellota por solo 1,500 pesos. Pieduña Comicosis es el remedio más efectivo para los males de sus pies. Por eso tenemos aquí cinco voluntarios que sufren estas enfermedades juntas para demostrar el verdadero poder curativo. Uy, sí, señor, gracias. Qué amable. Me ayuda con esta media. Ellos ahora me muestran sus pies con estos síntomas expuestos y vamos esparciendo... Esparciendo la Pieduña Comicosis. Esa vaina. Y observamos claramente como la polla de este hombre... Me p***a como a mi a**a. Qué asco, renuncio, Max malp***o. Me pone a buscarme la plata con esto, c***a. Qué gonos... Pieduña Comicosis. Consígalo en la farmacia más cercana por solo 1,500 pesos. Esa botellota por solo 1,500 pesos. Qué asco. Qué asco usted, suacadera. Si tiene problemas de uña gorda y gris, pues David ya es el anfitrión del Pieduña Comicosis. Gorda y gris. No, 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 no. Si tiene uña gorda y gris. Mane fotos. David le quitó el puesto a Jorge Barona. Ahora se mueve a un anfitrión del Pieduña. Al caer en usa.